... Ya tenemos la primera fase terminada, la segunda fase también está terminada... ...nos encontramos en estos momentos en la fase 3... ...que tiene una zona, como ven, que se va acabando... ...del carril bici, del carril peatonal, de la zona de paseo en definitiva... ...que se ha recuperado en este espacio, pero que sigue avanzando... ...porque es la fase más larga y la más costosa, pero se ha producido... ...también otro nuevo hito dentro de las actuaciones que estamos desarrollando... ...para incorporar instalaciones deportivas en los entornos urbanos... ...como es la instalación de un parque de Calistenia, sumado a otro que vamos a realizar... ...después de Semana Santa, a la urbanización Nueva Cartagena... ...que completa la red de espacios biosaludables y de espacios también de Calistenia... ...que estamos llevando a distintos puntos de la ciudad, ¿no? Además hemos pedido fondos europeos para incorporar cuatro más... ...y yo espero que la red ya la complete en 15 espacios biosaludables y de Calistenia... ...como digo, en distintos puntos, incorporando esas instalaciones deportivas al entorno urbano... ...cada vez hay más gente que practica deporte, que hace senderismo, que tiene hábitos de vida saludables... ...y de lo que se trata es que esta zona, que es tan importante para el barrio de la Concepción... ...y que conecta precisamente la ciudad con un entorno de trabajo de los que tienen mayor... ...afluencia como es el Arsenal y Navantia, que también sea una zona que tenga seguridad para los trabajadores... ...pero que también tenga el uso y el disfrute por parte de todos los cartageneros... ...que como digo, viene siendo prácticamente habitual que transiten por aquí para hacer ejercicio... ...y para disfrutar de nuestra naturaleza. ...pero lo que siempre nos pedían y el reto era que hubiera más seguridad en la zona... ...y que se recuperasen estos espacios para carriles bici, peatonales... ...y como saben, estos puntos negros que existían en el barrio de la Concepción... ...donde algunos compañeros de trabajadores que hoy nos acompañan de Navantia... ...incluso han perdido la vida, todo no puede ser y el sitio es el que es... ...hemos priorizado la seguridad del peatón, la seguridad del trabajador... ...una zona para uso y disfrute de todos los cartageneros... ...y en paralelo también daremos soluciones de movilidad... ...dentro de los parking disuasorios con lanzaderas y con las actuaciones que van en la fase 4. Hemos podido darle forma entre todos los que a este proyecto que tenemos hoy en día materializado... ...realmente que no se ha quedado solamente en intenciones sino que se ha materializado... ...y lo podemos disfrutar todos los compañeros y compañeras que accedemos... ...no solamente a Navantia sino a toda esta zona de expansión... ...que así se le está denominando un poquito a lo que se está forjando aquí... ...y agradecemos también al Ayuntamiento esa migración, esa movilidad sostenible... ...que se tiene que dar en todas las ciudades vanguardistas a día de hoy... ...y que poco a poco se está materializando aquí en Cartagena. Por nuestra parte creo que ya lo he dicho todo, estamos en estrecha colaboración... ...agradecemos mucho lo que se está aportando y esperemos seguir así por muchos años más... ...y darle ese cambio a Cartagena que todos conseguiremos. Es decir, es que hemos conseguido tener una flexibilidad horaria que nos permite... ...que no se aclomuren tantos compañeros a la entrada y a la salida. También estamos intentando fomentar desde Navantia y gracias a las instalaciones... ...que tenemos a día de hoy que los compañeros y compañeras utilicen otros medios de transporte... ...alternativos y sumar un poquito más a ese cambio que tenemos que dar todos. ¡Gracias!